Hola, soy Jordi Blasi, diseñador industrial y responsable del área de producto de S-Design. Nos encontramos en el Museo del Diseño de Barcelona para visitar la exposición El Mejor Diseño del Año. Una exposición que organizan las distintas asociaciones del FAD. Entre ellas el ADIFAD, la Asociación de Diseñadores Industriales, que convoca cada dos años los premios ADRI. Para esta edición, dos productos han sido seleccionados finalistas. Se trata de la lámpara Dipping Light de Jordi Canudas y la moto eléctrica Volta, diseñada en Anima Design para Volta Motorbikes. Ambos profesores son docentes de la escuela. Además, por primera vez, un producto diseñado por un alumno de la escuela ha sido seleccionado como finalista en la categoría de las medallas ADRI. Se trata del aplicador analgésico de Jorge Enrique Reyes, un alumno del máster en diseño de producto. Muchas gracias y nos vemos en S-Design.